Buenas tardes, nos encontramos en el penal de San Pedro de la Ciudad de La Paz. Hoy es el segundo día en realidad del encapsulamiento que ha determinado régimen penitenciario, todo con los fines de hacer un control preventivo en estas cárceles. También recordemos que la ciudad de Santa Cruz y Palma Sola también ha sido encapsulada. Para ello vamos a hablar sobre los trabajos que ya van realizando el día de hoy. Hoy estamos con el director general del régimen penitencial, el licenciado Juan Carlos Limpias. Licenciado, muy buenas tardes, por favor, para todo el país. En este momento están iniciando ya lo que van a ser los trabajos en el penal. Sí, muy buenas tardes. Sí, efectivamente, desde que se han identificado los casos, hemos aumentado a 45 los casos COVID en el centro penitenciario. Estamos realizando rastrillajes masivos, justamente con el Ministerio de Salud, que lo tenemos aquí a espaldas. También ha entrado el CEDES esta mañana, el CEDES también está realizando los rastrillajes correspondientes. Creemos que este tipo de acciones va a dar tranquilidad también a la familia, a las familias que están preocupadas. Expresarles que los privados de libertad que han dado positivos se encuentran asintomáticos, puesto que todos estaban ya con la vacuna. Vamos a seguir haciendo este tipo de rastrillajes. También está viniendo en horas más el Ministerio de Salud también traiendo los kits de medicamentos para los 2.400 privados de libertad. Se va a proporcionar los medicamentos absolutamente para todos. Yo he estado reunido con la población esta mañana que está aislada. Ellos se encuentran bien de salud y creemos que este tipo de acciones va a dar certidumbre y sobre todo tranquilidad a las familias. Licenciado, también en Palma Sola se estaría realizando la misma hermenéutica que acá? Sí, en Palma Sola también estamos haciendo el rastrillaje el día de hoy. Se han hecho ya desde el día de rastrillajes. Tenemos 25 personas que han sido identificadas con COVID-19. Las mismas están en nuestro centro COVID allá en Palma Sola. Nosotros aquí también estamos viendo de abrir un centro COVID en otro centro penitenciario. Seguramente en el transcurso de los dos siguientes días vamos a dar la noticia respecto a las decisiones que estamos asumiendo. Pero estamos acá conjuntamente en nuestra población privada de libertad asumiendo todas las acciones correspondientes. Perfecto, licenciado. Muchas gracias. Bueno, ahí está, compañeros, la información que nos brinda el director general del régimen penitenciario, el licenciado Juan Carlos Limpias, quien ya está también presente acá dando inicio a estas actividades de control preventivo para el penal de San Pedro. Recordemos a los familiares de reclusos de esta zona que solamente pueden venir a dejar sus alimentos, pero las visitas están siendo suspendidas.